Después de comprobar que algunos quieren utilizar este argumento para desvirtuar el buen trabajo que estamos haciendo en la Diputación a favor de todos los municipios de esta provincia, creo que dar este paso es lo mejor para centrarnos en lo que de verdad importa a todos los castellonenses, que es nuestro trabajo para apoyar y resolver sus problemas. No quiero que nadie pueda decir que estoy en política por motivos económicos. Voy a seguir trabajando con la misma intensidad que el primer día, a disposición del presidente y de los alcaldes, que es mi prioridad como servidor público.